¡Sáquete el queto! ¡No, papá! ¡No tienes hielo, culiao! ¡No tienes hielo, culiao! ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo bloquisito de cancha. Acá estamos, Vicente, Naguri, los panas. Hoy jugamos contra la Nueva Chicago, gente, por la B Nacional. La Nueva Chicago, un equipo histórico, ¿no? De la B Nacional, así que hermoso partido. Y teniendo en cuenta que dentro de la tabla estamos en un punto de diferencia, así que partido crucial también para ver cómo se va definiendo la tabla de esta B Nacional. Yo, la verdad, bueno, almorcé con mi familia, un locrito, estuve ahí compartiendo con amigos, con familia. Hoy me siento muy feliz, gente. Muy feliz y espero que eso sea indicio de que hoy nos vaya bien, ganemos, metamos unos buenos goles y que se vean bien, hermanos. Aquí te escuchás, escuchás. Justo tiraron un cuete. ¿Casualidad? No lo creo. Hotel Tribago. Soñita, ¿cómo le va? ¿Cómo le va con la venta? Recién comenzamos. Tranqui nomás. Sí. ¿Qué precio tienen para que después la gente vea el video y la venga a buscar, así les compra? Sí, cuatro mil los gorros, los mil usos. ¿Y la bandera? Tiene de dos y de cuatro. Bueno, muchas gracias, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Marta. Met. Chao, Marta, nos vemos. 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 Bueno, partido contra Nueva Chicago. ¿Cómo andás, amiga? ¿Todo bien? Bien, vos. Sí, linda aparición tuviste, ¿no? En el anterior vlog. Uy, sí, amigo, ¿cómo me va a quemar así? No me quemé. No, el verdadero no me quemé, adiós. No, bueno, pero estuvo perfecto. Hay que demostrar, ¿no? Lo que es el tafiete genoso. La verdad que sí, bueno, es que se va a hacer, ¿verdad? De todo, de tomar una cervecita antes de entrar y desayunar campeones, como dicen, ¿no? No sé si te pasa, pero en la semana, por ahí, uno está, viste, en quilomba o pensamiento. Pero llegué el domingo y es otra vibra, otra energía, otro sentir. Sí, amigo, la verdad que estuve ansiosa toda la semana porque creo que este es un partido clave para nosotros y es un partido que hace años que no se vive, digamos, más con Nueva Chicago, así que, bueno, ansiosa nomás. Con mucha gana de gritar un gol, ¿no? Hace rato venimos encerrando ese grito que hace falta. Ojalá, amigo, ojalá que ganemos y, bueno, venimos bien de local, es lo importante. Sí, sí, sí. Venimos fuertes, así que, bueno, ojalá que ganemos hoy. Bueno, dale ese mensaje, ¿no? Apoyemos al club, al equipo, al Yagi, porque hace mucho tiempo estábamos en la mierda, literalmente, y por ahí no estamos tomando en panorama de dónde estamos parados ahora. Mira, amigo, la verdad que venimos de hace años de un descenso, que te acuerdas de 2019, creo que era. Sí. Venimos de Ascender al Federal, ahora somos nacionales, así que, bueno, hay que apoyar, hay que alentar como de local. Y nada que nada. Hay que alentar hasta la muerte. De verdad, hay que alentar hasta la muerte, así que nada. Nada, hay que apoyar a los jugadores, al club, al Yagi. Siempre, no importa qué categoría, no importa nada, no importa el lugar, siempre estar ahí. Sí, estar siempre, es lo importante. Y dejemos de las quejas, de que esto, que el otro no, hay que alentar. Buenísimo. El verdadero bancar los trapos, digamos. Es el mensaje que venía buscando. Sí. Bueno, muchas gracias a alguien que le quieras mandar un saludo ahí. No, nada, bueno, a la banda de Zona Sur y, bueno, aguante el gimnasio. Hola. Hola. . ¿Hey, Bachi? ¿Qué? ¡Sí, vamos! Ahí en Naguti, haciendo su tomita. Vamos mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos,á,á,á! ¿Qué? 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 ¡No, ámbida, 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 ámbida! ¿Qué está ahí? ¿Qué? ¿Vamos, muchachos? acá mis arresto bar casi frente a lo que es la entrada de la virrey ahora vamos a empezar a hacer algunos laburitos con ellos algunos trabajitos algunos viditos así que nada muchas gracias nica misa muchas gracias lista bueno confiar en mi laburo mi trabajo y se vienen cositas si querés venir a prever a la cancha estás no sé si demás puede venir a almorzar y ya te quedas ahí te tomo una cervecita y estás a metros de la entrada de la tribuna misa restaurar café a cuánto la casa cambio 12.000 le puede hacer un planito el club que más vende no? el club de salta suerte gente él es que roba vídeos el es saludo para hacer un besito gente no duerman asusense que tenés los mejores beneficios te ahorra plata te ahorra tiempo o sea pechemos todo para el mismo lado y le hagamos la guanda gimnasio hola machismo a la progencia lavaramamento hola machismo también hola machismo a la barra si hola barra si a Costaburg en ese auto general Ripeti y cada vez te está mejor somos 6.500 aparte estamos temprano queda 15 minutos Estamos de 10. Es que la previa se agarra cada vez más. Últimamente la previa está cada vez más fuerte. Y tenés que llegar más rápido a la cancha. Lo peor es que si tenés listo tenés que pensar en un montón de cosas. Está mejor. Vengamos temprano gente. Es que vengan esas luces por un pago. Imagínate hace una prueba de 7 horas. Me muero loco. Con él tenemos el primer trapo. Para los pibes de la Virrey. Hay que encontrar esa historia. Rememorar esas épocas. Es argentino de 2011. Pero ahora ven hacia el alto. Estoy cargado. Valió la pena. Siempre, siempre. Vámoslo Albo. Vámoslo Albo. Papá. Hola amigo. Saludos ahí. ¿Qué tal el domingo la previa? Tranqui? Tranqui. ¿Mi familia? ¿Qué han comido? Jugando al fútbol. ¿Jugando al fútbol? Claro. ¿De qué jugo amigo? Nueve. Nueve? Sí, sí. Con pollo pero un pares quiero más. Bueno, a mí también me gusta. A mí me gusta porque antes me traía a mi viejo. Y ahora yo lo traigo a mí. Dos hijos. Ahí va. Así que está Lucas y Simón. Y nada, es una alegría enorme porque te digo, me recuerda a mi juventud también. Qué lindo poder vivir esto, ¿no? Cuando el gigante era de otra forma, de otra manera, ¿no? Claro, estamos hablando hace mucho ya. Empecé a evolucionar, a crecer. La verdad que es un estadio genial. De los mejores que hay en el norte. Obvio. El templo. La catedral del fútbol salteño, como decimos. Así es. Así es. Qué lindo que hacemos a verte aquí. A vos y a toda tu familia. Y bueno, nos vemos adentro. Nos vemos adentro. Disfruta. Pará, pará, pará. A gritar los goles de gimnasia, ¿eh? Siempre. Gracias. Gracias. A vos, si no eres amigo, si en la campaña volveré a estar contigo. Ya le tané debemos de corazón, necesitas que te quede dar campeón. No me importa lo que digas, lo que digas debes más. Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. ¡Vamos allá! Vamos haciendo las llamadas para que entre los trapos. ¡Cara! ¡Estás chido! ¡Vamos papá! La infantería agarró un muchacho, un hincha, no estábamos haciendo nada. No sé por qué demoran tanto en la entrada. Es obvio que nos pone ansiosos, ya está empezando el partido, lo han agarrado entre cinco contra el alambrado, lo han agarrado y lo han llevado para afuera. No hay necesidad tampoco. No hay necesidad, así es. No hay necesidad, así estamos todos tranquilos. No hay necesidad, así es. No hay necesidad, así es. No hay necesidad, así es. No hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad. No hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad. Lo sabía. Gracias, boludo. Y nos comunicamos, ¿no? Por WhatsApp, nada, se los dio, yo los vi parados en el entretiempo, en el chifre. Acá nos encontramos, boludo, querido, una masa. Saquen la cancha de gimnasia, boludo. A mí que no me toca venir siempre. Estamos emocionados. Sí, boludo, yo esto es, como te decía hace, desde que tengo cinco años que vengo a la cancha y ahora tengo 34, toda la vida, estás jugando en la B Nacional, es una alegría enorme. O sea, formó parte siempre arraiada, pero de mi vida mala. De mi vida, de mi vida. Viste, mi primer tatuaje fue este de gimnasia, vealo, cuando tenía 16, boludo. Un tatuaje vintage, algo que es realmente vintage, es verdadero, es verdadero, ese no lo tiene cualquiera. No, así que, nada, disfrutando. Viste de tu época en la bandeja, también, mucha gente, viajes, pasión. Sí, sí, lo que pasa es que gimnasia y tiro es muy grande, realmente. La gente no dimensiona, ¿no? La gente no dimensiona. Para mí, Michelado, te diría que no dimensionamos lo grandes que somos, hermano. Somos una institución muy grande en Salta y en el norte argentino, por supuesto. Yo lo veo cuando fui a la cancha, ve a gimnasia contra Atlanta, contra, cuando fuimos a ver contra Argentino Junior en la cancha de estudiante casero. Eso, no sé, una cancha así como esta, como este club, envían hasta aquí por primera. Todo es tremendo esto. Y siempre lo que estuvimos ahí, ¿no? Pues ya si éramos 600, 500, digan lo que digan, pero lo que estuvimos ahí siempre y ver ahora el gigante con este aforo, con este público, la verdad que emociona. Es increíble, es increíble. Hay que seguir bancando, hay que bancar. Hay que bancar siempre en la buena y en la mala. Y disfrutar. Lo que estuvimos siempre, creo que hay que transmitir ese mensaje, ¿no? De aliento, de agite. Totalmente. No importa, perdón, ganar. Sí me venimos haciendo el campañón. Pero totalmente. Y vamos bien, vamos tranquilos, hay que estar tranquilos. Nomás que es muy largo el torneo. El torneo se va a clasificar los 3 y 2, así que estamos tranquilos. Y luchame, ¿tu vida tenés la pasión del árbol? ¿Tenés tu pasión de la música? Así es, yo soy músico y por algo a veces no puedo ahorita los goles, ¿me entendés? Porque yo sin garganta. Sí, Francisco Líder, de los del Portesuelo, una banda de folclores de acá de Salta, que estamos radicados en Buenos Aires ahora, pero siempre representando a nuestra Salta y a Jiménez Estilo, por supuesto, acá al lugar donde vamos. Ah, que tengo una guitarrada, ¿no? Obvio, obvio. Hoy no pudimos compartir la previa, pero ya vamos a escuchar. Te juro, me están quemando los dedos. ¿Cómo hacés con el tema de ahora por ahí muchas giras, no? ¿Recorriste mucho el país con el Portesuelo? Sí, sí, sí. Tuve la posibilidad de ir a millones de lugares acá en Argentina. También tuvimos por Bolivia. Tuvimos la posibilidad de recorrer un montón de lugares. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Tuvimos para recorrer un montón de lugares. Conoce un montón de gente. ¿Te reconoces en la cancha? Sí, a veces sí, es playero, ¿me entendés? Porque uno sale, toca música y de repente te cruza con los albitos, así que a uno lo sigue y es tremendo. Gente que no es tremenda, pero compartiste. Totalmente, sí, 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 sí. Yo me acuerdo, tengo el recuerdo de haberte visto, yo yendo changuito en la bandera y vos dándolo todo, ahí quitando, pero full para avalancha, tirando y todo. A mí me encanta, me encanta eso. Ahora ya el cuerpo no me da, pero bueno, a veces cuando vengo tengo ganas también de ir a pegar unas caravanas allá. Ah, no. Así que seguramente el próximo partido sea allá. Bueno, ojo, ¿eh? A ver, salen cositas ahí. Sí, sí, pero disfrutando, disfrutando de estar acá. Disfrutando de ver esto, disfrutando de ver al gimnasio y tire en esta categoría, que es donde merece estar. Y de acá para arriba, y la vara para arriba siempre. Totalmente, hay que reflexionar un poco y valorar esto. En este momento estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Después de toda la locura que fue el campeonato pasado. Y lo anterior. Y lo anterior también. Y los miles de años atrás, digamos. Sí. Hemos estado en situaciones muy, muy feas, entonces tenerlo hoy en esta categoría, para disfrutarlo, para pásalo bien, para mostrarle a... Yo cada vez que lo veo por tele, cuando estoy en Buenos Aires, dicen la Catedral del Fútbol Salteño. ¿Y te veo en el... Sí, siempre. ¿Ya quedó? Siempre, siempre. Y me salió para Facu Gaspar ahí, que fue. Facu, tremendo. Excelente eso. La Catedral del Fútbol Salteño. Porque de verdad que se lo representa así. Así que hay que continuar nomás. Bueno, mi hermano, encima verlo, ¿no? Pintadito. Está hermoso. ¿Vos estuviste pintando o no? Vine a hacer unas notas, pero no pude pintar, no pude darles a mano esta vuelta. Pero sí estuve presente, acompañando a los muchachos. Traje un toquecito de agua para que todo... Perfecto, perfecta idea. La compañía es fundamental también en todos los procesos. No, tienen que hacer más cosas. Incluso pueden hacer muchas más cosas. Totalmente. Y seguir creciendo. Y el club va a seguir creciendo. A nivel nacional, como se lo merece. Pero total, 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 total. Bueno, Frank, querido, ¿cómo la ves para ahora? ¿Para ahora? No, no, no. Yo tengo hoy mucha ilusión. Empecé el blog así re loco diciendo que tengo fe, hoy siento una energía. Yo puedo tirar un resultado y vos después de última lo cortás y ponés blanco y negro así, ¿o no? No, no, no. Si la metes en la página de apuesta con mi código. Tira el teléfono. Pónganlo de... ¿Cómo se llama? One X V, pónganla ahí, hijo de puta. ¿Estás durmiendo? Claro, boludo. A ver, le metemos el 2 a 1 sobre la hora. 2 a 1 sobre la hora, sí, sufriendo. Las días. Sufriendo. Pero ya alborré el desmayo. Mirá cómo estáis bloqueando, hermano. Qué calor que hace. Está tremendo, está tremendo. Mirá, yo me trabajo, pero estamos... No, pero igual estáis apetados, digamos. Y gente osa decir que no traemos gente a la cancha. Bueno, pero son los envidiosos, fue de las otras cosas. La cabo vi. La cabo vi. Bueno. También mirá quién lo dice. De evidencia. Totalmente, totalmente. Totalmente, hermano. ¿Están un poco en la ciudad? ¿Dónde se puede ver la gente? ¿Qué fechita se viene? Bueno, ahora estamos... Nos volvemos para... Nos vamos a tocar Santa Fe el fin de semana que viene. Así como. Después vamos a estar en San Pedro, en Provincia de Buenos Aires. Nos pueden seguir en Arroba los del Portesuelos. En todas las plataformas digitales también. Estamos largando un DVD en vivo que hicimos del Teatro Ópera el año pasado. Se va a venir un disco de estudio también. Así que hay mucho laburito. Estamos recorriendo bastantes lugares. Y seguramente vamos a venir este año... Seguramente en la segunda mitad del año nos vengan a casar. Pero bueno, hermano. Así es, bueno. Gracias por compartir, ¿no? No, gracias por hablar conmigo. Entretiempo, literalmente fue el entretiempo. Hermoso entretiempo. Podemos hablar de bastantes cosas. Claro que sí. Bueno, a ver, ¿cuándo tú? Hay un boxito con el Portesuelos. Vamos a hacer... Pero claro que sí. Los otros dos, no soy muy futbolero, pero yo lo... Si les digo que se vengan acá, van a venir. Porque les gusta acompañarme y saben que en cada gira... Yo cuando me voy, me escondo todo ahorita para ver el partido de gimnasia y después continúo con los tres de sonido y todas esas cosas, ¿viste? Tranquilo. Ya saben que le des tu ritual. A mí, vos, cualquier cosa, pero menos el horario del partido. No he sido para nada ni para nadie. Es la desconexión del mundo. Vení acá. Señorita, tú, me voy a ver a la luz. ¡No tienes idea, puta, que te parió, pegó! ¡Es allá del lateral, hijo de puta! ¡Ya te va a faltar tiempo, pedazo de puto! ¡Hay que van a cuidar, puto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, bueno, buenísimo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Si yo quiero... ¡No tiene hielo, culiao! ¡Deja el de tira hielo, culiao! Ya vas a ver que a primera vamos a volver Millonario de mi vida Por siempre la alegría Volveremos a primera Para que el santo se muera Ya vas a ver que a primera vamos a volver ¡Sacate el queeto! ¡Vamos, papá! ¡Gracias, che! ¡Vamos, papá! ¡Cómo mete la B-Ray, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Hija de puta! Nosotros calentamos Fue a huevo Que ganamos ¡Oh! Nosotros calentamos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bravo, caravo! ¡Bravo, caravo! ¡Buenca el aire! ¡Fusionado! ¡Wow! ¡Bravo, papá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡Bambo, quédense, queridos! ¡Vamos! ¡Sigan haciendo tiempo! ¡Vamos, gimnasia! ¡Vamos, papi! ¡Qué onda, qué onda, gente! Me parece que hay unas cositas que estaría bueno hacer una reflexión, ¿no? De hinchas. La primera, que como lo vieron en el video, hubo problemas en el ingreso, la gente demoró mucho en entrar. Parece que detuvieron a algunos hinchas de algo también a base de este problema. El cual, bueno, por lo que escuché de mucha gente, es que básicamente se demoró mucho el proceso de la policía cuando te van a pedir el DNI para entrar a la cancha. Es decir, vos vas a dictar tu DNI y parece que los celulares que tenían demoraban una banda. Es más, a mí también pasó que le pasé el DNI y demoraba, demoraba en identificar, digamos. Bueno, entonces eso me parece que demoró mucho el ingreso de los hinchas de gimnasia. Otro factor importante que, bueno, a todos nos pasa, ¿no? De llegar un poco jugados con el tiempo, por el horario también. Tenés que estar a las 3, 3 y cuarto de la cancha si querés entrar a tiempo. Porque, bueno, está yendo mucha gente. Hay que tener en cuenta eso, creo yo, desde la parte de la policía también, para que estén preparados para albergar a la cantidad de gente que va y que no sea tan demoroso el tema de poder entrar, del cacheo, de que te piden el DNI. Porque, ¿qué pasa? Si te demoras muchísimo en eso, la gente se va a emular, es obvio. Y eso puede desencadenar que haya algún tipo de problema, ¿me entendés? Entonces, así que lo que le puedo decir al hincha de gimnasia es que trate de ir temprano. ¿Para qué? Para ahorrarse todo este tipo de cuestiones. Pero también estaría bueno que desde la parte del club se haga ahí un llamamiento con la policía de Salta para que no vuelva a suceder lo que sucedió en este partido y que estén mejor preparados para recibir partidos como el que fue contra Nueva Chicago. Hay que estar a la altura de la categoría, gente. Hay que estar a la altura y los procedimientos de pedir DNI y todo eso también forman parte del espectáculo deportivo. Sacan de ese tema, bueno, los tirahielos. ¡Qué bárbaro! Che, gente, por favor. Dos dedos de frente, les pido. Dos dedos de frente. La gente que tira hielo. ¿Qué es lo único que puedes lograr tirando hielo? No pongamos a pensar qué es lo único que puedes lograr. En el peor de los casos, lo que puedes lograr seguir tirando hielo es que, como vimos en el video, que le pegaron un jugador que encima era de gimnasia. Después también, la otra vuelta, el partido pasado, le pegaron un pibe que era de pasapelota de gimnasia. Primero podés dañar a la gente, que no está bueno, ya sea rival o de nuestro equipo. No va. Después, ¿qué podemos lograr con esto? Que nos saquen el hielo. Cáganlo de calor a las 4 de la tarde y toman vaso de Coca-Cola caliente. Yo me pregunto, ¿eso es lo que están buscando? No tiene ningún tipo de sentido. Paren con la bolude de tirar hielo, por Dios. Y después, bueno, en el peor de los casos, nos suspenden la cancha. O sea, cantidad de gente que viene alentando largo hace décadas, años, y por culpa de 1, 2, 3 pelotudos, pues se puede dar que nos cancelen la cancha, nos suspenden el partido o que nos quiten punto. O sea, podemos llegar a afectar directamente al plantel con toda esta huevada. No tiene ningún tipo de sentido. Por favor, si vas a la cancha y tiras hielo, o ves, conoces a alguien que lo ve al lado tuyo y tira hielo, no te digo que le increpele, le mete un bollo, la caga. No, hacerle entender que lo que está haciendo está mal. Está mal y no la hace bien para nadie. Es totalmente perjudicial para el club, para los hinchas, para todo. Así que, por favor, no tire hielo, no sean boludos. Bueno, sacando todos esos temitas, de los cuales me parece que estaba bueno hacer una reflexión. Espero que les haya gustado el bloccito. La verdad que yo lo re mil disfruté. Qué lindo poder volver a gritar un gol en el gigante. Siempre es como si fuera, no sé, dopamina, así, de toque. Muy bien gimnasia, muy bien parado. No tenemos que perder eso, que el gigante del norte sea nuestra fortaleza. La catedral del fútbol salteño, ya lo escuchamos, lo venimos escuchando. Tenemos que ganar, tenemos que hacer puntos, lo venimos haciendo bien. Estamos quinto. Por favor, apoyemos todo el equipo, demos lo mejor de nosotros. Sigamos alentando como le hicimos en el último partido que estuvo todo hermoso. Sin nada más que decir, sin nada más que acotar. Le agradezco muchísimo por haber visto el video. Si me quieren apoyar a mí, pueden suscribirse, darle like, compartirlo. Con eso me ayudan un montón. Yo voy a estar ahí siempre acompañando el álbum. Ya sea haciendo contenido o algún día que no. Pero siempre al lado de gimnasia. Muchas gracias por ver este video. Y nos estamos viendo próximamente con un nuevo videito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.